El Festival Internacional Cervantino recibe a la Big Bang Infantil Juvenil, bajo la dirección de Pavel Loria, quien interpretará el concierto clásicos de las grandes orquestas de jazz en la explanada de la Alhóndiga de Granaditas. En estos pocos dos años y medio, la Big Bang ha ido avanzando muy gratificantemente. Ya nos presentamos cinco veces en el Lunario del Auditorio Nacional. Hemos estado en diferentes festivales. Este Festival Cervantino para nosotros es muy importante porque es el octavo de este año dentro de los festivales que hemos presentado, pero tenemos la gran oportunidad de estar acompañados por estos grandes maestros. Las edades van, el más chiquito que viene hoy con nosotros tiene siete años de edad, el más grande tiene 21 años de edad. La Big Bang es una Big Bang formativa. Yo le llamo que somos las fuerzas básicas del jazz en México. Nosotros, el plan que yo tengo con ellos es que justo lleguen a los 21 años y pasen a otras Big Bangs más profesionales. La primera banda infantil y juvenil de jazz en México interpretará composiciones de Randy Newman, Henry Mancini, Pee Wee Ellis, entre otros clásicos, y contará con la participación de artistas invitados de México, Argentina y Estados Unidos. Bueno, la escena del jazz ha estado creciendo en los últimos 12, 15 años enormemente. Es una gran satisfacción ver que esto ha sido así. Y creo que es muy importante porque en el jazz, al contrario de la música clásica, lo que se proyecta es la personalidad del que toca el instrumento por encima del compositor, digamos. Y en la música clásica lo que se proyecta es principalmente la personalidad del compositor. Con información de Juan Carlos Castellanos, imágenes de Eric Gómez y edición de Caroline González Enviados, Notimex.